10 de octubre reflexión enseñanza nuestras madres son nuestros primeros maestros como madres maría fue la primer maestro de jesús ella fue la que enseñó tanto cosas espirituales por ejemplo la forma de decir sus oraciones como cotidianas por ejemplo la forma de beber de una taza lavarse la cara y ponerse sandalias como edwin schiebeck escribe la función de maría en la encarnación no estaba completa con el nacimiento de jesús fue una tarea continua que involucraba la formación humana del joven a medida que pasaba de la infancia a la adolescencia y de ésta a la etapa adulta dios en su humanidad formó su primera palabra y puede haber pocas dudas de esta fue mamá incluso tras volvernos adultos podemos seguir aprendiendo de nuestros padres jesús no fue la excepción a esta generalización generalización en las fiestas de cana maría les enseñó o volvió a enseñar un par de lecciones importantes primero le recordó la necesidad de presentar dar atenciones a las cosas de alrededor ella vivía en dicho si un amigo está en problemas no lo molestes preguntándole si hay algo que puedas hacer por él piensa en tanto adecuado y hazlo según ella le enseñó y volvió a enseñar que el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre y no se evapora cuando uno se convierte en adulto no importa la edad que tengas nuestros padres siguen siendo nuestros padres y pequeñas cosas como dar vino a la boda puede ser igual de cruz y ales para la vida como curar a los enfermos o resucitar a los muertos finalmente le recordó que maría casi siempre sabe más si mis padres están vivos como puedo mostrarles mi honra y mi respeto estoy agradecido a quienes me han enseñado especialmente a mi madre y a mi padre